Tenencia responsable es Cuidar de tu mascota, entregarle cariño y no olvidar que son animales. Llevarlo al veterinario y bañarlo periódicamente. Darle la alimentación adecuada según su especie, peso y raza. Darle las condiciones de espacio, temperatura, luz, agua y comida. Jugar con él y sacarlo a pasear para que no se estrese y sociabilice con otros animales y personas. Hacer su entorno diariamente o tan frecuente como sea necesario. Recuerda, tener una mascota no es un juego. Es una responsabilidad, de la cual puedes aprender mucho. Es un amigo al que debes cuidar y con el que puedes jugar y pasar grandes momentos.